y arranca las competidoras, se fue de mano en la partida, la llegó a Forlost No Money, la número 5 y se queda en el último lugar, saltar rápidamente Keaton Kidd por la parte interna, tomar la punta, ataca a la Ewa Estoy Luna, se acomoda en el segundo lugar, la Ewa Team Concept está en el tercero, en el cuarto por fuera Golden Journey, luego trata de movilizarse la número 4 Fire Circle, mientras que la favorita Forlost No Money se quedó en la última colocación, Keaton Kidd con Juan Hernández está adelante, trae ventaja de pescueso, Estoy Luna trata de meterse en la pelea y bastante cerca, en el tercero intenta meterse por el centro de la pista, la número 3, la Ewa Team Concept, hace lo propio por la baranda, la Ewa Five Circle, luego trata de movilizarse por fuera Golden Journey, continúa el 5, Forlost No Money en el último lugar, 22-3, el primer cuarto de milla, domina Keaton Kidd, Estoy Luna sigue presionándola por la parte externa, desde el fondo empieza a acercarse a la favorita número 5, la Ewa Forlost No Money, pasó al tercero, en el cuarto queda la Ewa Team Concept, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para Estoy Luna, por la parte externa está desplazando, se va a la punta, Keaton Kidd queda en el segundo, atropella para el tercero, la Ewa Forlost No Money junto a la número 3, la Ewa Team Concept, pero se escapa la número 2, Estoy Luna con Tyler Bates y no puede perder, muy fácil, galopando, 7, 8 cuerpos a puro brazo, ganó Estoy Luna número 2. En el segundo, en raya el 1, parece Keaton Kidd ha pareado con Forlost No Money, cuarto para Team Concept.